La espera me agotó, no sé nada de vos Dejaste tanto en mí En llamas me acosté Y en un lento degradé Supe que me perdí De otra cosa puedo hacer Si no olvido moriré Y otro crimen quedará Otro crimen quedará Si resolveré Una rápida traición Salimos del amor Tal vez me lo busqué Mi ego va a estallar Allí donde no estás A los celos otra vez ¿Qué otra cosa puedo hacer? Si no olvido moriré Y otro crimen quedará Otro crimen quedará Si resolveré ¿Qué otra cosa puedo hacer? No lo sé No lo sé Cuánto falta No lo sé Si es muy tarde No lo sé Si no olvido moriré Si no olvido moriré Si no olvido moriré Y otro crimen quedará Si no olvido moriré Otro crimen quedará Si no olvido moriré Si no olvido moriré Si no olvido moriré Amén. Amén.